Solamente la mano de Dios Yo sé bien que nacimos los dos para siempre adorarnos Nuestro amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo Solamente la mano de Dios podrá castigarnos Las demás opiniones mi cielo me salen sobrando Yo seré para ti nada más te lo digo llorando Cuando tú me trajiste tu amor ya te estaba esperando Nadie sabe ni puede decir las cosas de amores Porque todos se entregan borrachos de amor en el mundo Es por eso que quiero gritar sin matar ilusiones Que mi amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo Tú no puedes dejarme de amar ni yo de adorarte Porque estamos unidos del alma quien sabe hasta cuando Solamente la mano de Dios podrá separarnos Cuando tú me trajiste tu amor Ya te estaba esperando Que me trajiste tu amor Que me trajiste tu amor Quote Quote Quote